¿Estás listo? Nene Palo Nene Palo Cómo me gusta la noche Cómo me gusta la noche Cómo me gusta la noche La cheta bailando en mi coche Cómo me gusta la noche Cómo me gusta la noche Cómo me gusta la noche La noche y la cheta bailando en mi coche El bolichero está en un culetro revienta Que no cabe la noche y que llega la fiesta Que no lleven la barra ni quiera todo así Hasta ahora todo el mundo las palmas arriba Esto es una bomba, bomba y lo bailan con dontero Lo bailan los chetos, lo bailan los cumpieros Esto es una bomba y lo bailan con dontero Lo bailan los chetos y los cumpieros Desventar Aucera J.B. Aucina C. y P. C.